Esperanza. Capítulo 2. Calegoscopio. No me hagas llorar, no me hagas desvanecer, no quiero estar sola esta noche, solo hazme soñar. Mi Londres era víctima de un diluvio. Un sonido el cual solo podía ser el de un rayo, me despertó. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando desperté sobresaltado. Mi adicción al café hace que no duerma tan plácidamente como antes. Aunque en mis sueños, llegué a distinguir la serie, un poco infantil, pero a la vez irresistible voz de cólera. Tal vez esa sea la razón por la que esté empapado en sudor, a pesar de que estemos a unos 5 grados Celsius. Difícilmente pueda volverme a dormir, así que me prepararé un café mezclado con té, y claro, me abrigaré otro poco si no quiero morir de hipotermia. Doy un vistazo a la tormenta por mi ventana. Ni un alma despierta. Con su juicio apagado. Cole descansa también. ¿Cómo estará? ¿En qué pensará? Yo por mi parte, en ella, y mucho. ¿La gente? La gente cree tenerlo todo, pero no posee nada. El honor, la gloria y la propiedad, se pierden con el tiempo. Nada aquí es perecedero, todo es prestado. Estamos limitados en todo lo que sabemos y entendemos, no podemos pensar más allá. Afuera todo se vuelve un ciclo, nuestra finitud se desvanece, tan solo mírame. ¿No quieres estar aquí conmigo? No hay tal que va.